Dios, buenas noches a todo el mundo. Gracias, gracias. Voglio darvi energía y fortuna a todo el mundo. Quiere dar energía y suerte a todo el mundo. Tutti con la mano così, por favor. Todos con las manos así, los dedos entrelazados. Tutti, tutti. Tutti, tutti. Gracias. Todo el mundo, todo el mundo, eh. Todo el mundo. Gracias. Apretar bene. Apretar bien. E le vostre mani si legano. Las manos se os pegan. Si legano sempre di più. Cada vez más fuerte. Io conto da uno fino a tre. Va a contar hasta tres. Al número tre, qui potrà slegar le sue mani e le sdregui. Que non li posso legare, le lasci legate. Cuando cuente tres, los que podáis desunir las manos, las desligáis. Los que no, quedaros así. Uno. Se legano sempre di più. Due. Se os sueldan cada vez más. Se legano sempre di più. Se ligan cada vez más. Tres. Ora. Se alzano, por favor. Levantate. Levantate. Los que no podáis desligar los dedos, os levantáis. Levantate. Por favor. Venga, venga. Venga, venga, por favor. Venga. 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 Venga, 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 venga. Venga. Por favor. Por favor. Levantate. Por favor. Venga, 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 venga. No te preocupes. Venga, venga. Levantate. Levantate. Por favor. Venga, venga. Venga. Venga, venga, venga. venga que tal venga 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 que pasa que pasa tranquila 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 señora que él se encargará de que luego usted pueda desunir los dedos no se preocupe qué pasa cómo está la mano está preocupada no estoy muy buena mano qué pasa no lo veo un poco difícil poco raro hablo con la persona porque uno puede pensar que está preparado yo hablo con la persona para esto de la cara y todo cómo está las manos a la mano sudadísima tiene las manos muy sudadas no le puede estar tranquila por favor mírame 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 venga 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 Seña, mírame, mírame, yo controlo de uno fino a tres, y al número tres, dos, uno, mírame, 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 mira los ojos, dos, tres. ¿Qué pasa? Que me da miedo un poquito de miedo. No, no. Mirame, mírame, 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 sedia, mírame, 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 rilássate, 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 e dormí così, perfetto. Perfetto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A mí qué? Que a mí no me doy más. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tienes miedo? Sí, sí, sí. No. Sí, sí. No te duermo, no te duermo, mira, no te duermo, mírame, 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 por favor, mírame, mírame, no te preocupes, ahora yo toco la garganta y no podrás hablar. Hablarás solamente cuando yo toco la garganta, ¿cómo se traduce? Solo podrás hablar cuando él te doy más. Solo podrás hablar cuando él te toque la garganta. Ahora no puedes hablar, aunque quieras no puedes hablar. No te preocupes. No te preocupes. ¿No o no, no? No, no, no. No te preocupes. No, no, no te preocupes. ¿Cómo se traduce la garganta? ¿Qué, qué, 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 y eso es? Laura. Laura, yo toco las manos y si puede desligar. Ahora, ¿qué pasa? Que me pesan mucho los brazos. ¿No pude hablar? Sí. Antes no pude hablar. ¿Está bien? Tranquila, puede andar a posto. Gracias. Ahora tú sentís caldo. Tú sentís muy caldo. Tú sentís muy caldo. Muy calor, muy calor. Tienes mucho calor. Muy calor, 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 muy calor. Venga, 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 mirame, 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 muy calor, muy calor, aumenta, aumenta, è caldo, sei solo. Tienes mucho calor y estás solo. Sei mezzo, ha una bella spiaggia, tiene caldo, togli la giacca, togli la camiseta, sei molto caldo. Mirame, mirame, venga, 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 venga. Yo tocco las manos, y se dissalda. Mirame. Rilástate. 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 Escuchame, no perdas el equilibrio, no perdas el equilibrio, ahora te do un buen gelado. Ahora te va a dar un helado. Muy prezioso, ahora. Muy rico. Muy calor, muy calor, la camiseta, muy calor, muy calor. Tiene un dedo de vainilla. Escapados, escapados, escapados. Muy calor, muy calor. Muy calor, muy, ah, muy lindo. Muy calor, 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 muy, muy. Stop. Ahora. Ahora. Muy calor, muy calor, muy calor, muy calor. Muy calor, calor, calor. Muy calor, muy calor. Cuidado que se despelota. Muy calor, muy calor. Refrigérale un poco que se nos desnuda. Dorme, dorme, stop. Relástate y dorme. Ahora te está tocando. Cuando te diga ya, te convertirás en una gata. Ya. ¡Miau! 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 MIA 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 RELAND Venga, 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 ahora, brava, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puede? ¿No puede? Mirame, mirame, rilássate, rilássate. Ahora, ahora, ahora. Tranquila, 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 tranquila. ¿Qué pasa? No, 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 no. Un momentito, yo lo sto tocando. ¿Te está tocando? Al número 3. cuando diga tres volverás a la normalidad como antes pero no te vas a dar cuenta que estás en calzoncillos es como si estuvieras vestido vas a tu sitio sin darte cuenta que estás desnudo para ti estás completamente vestido y tranquilo uno si le has entendido apriétale la mano perfecto hola buenos días buenos días cómo está ¿qué te dedicas? ¿a qué te dedicas? estudia derecho estudia derecho estudia derecho ¿parla italiano? piccolo piccolo sí ¿estás bien? sí, muy bien sí ¿todo bien? mira allí ¿todo bien? ¿puedes andar en su posto? sí, sí ¿dónde estás? puedes irte a tu sitio muchas gracias 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 por tu colaboración ¿estás bien? ¿estás bien? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿eh? ¿cómo? ¿estás bien? ¿todo bien? sí tiene un bel vestido tienes un traje muy bonito ven como vaya así a la universidad estamos apañados todo el mundo acá ¿yo conto de uno fino a tres? todos juntos ¿eh? va a contar tres mirame al número tres la mano si podrás regar y cuando diga tres los dedos los podréis separar uno dos embarazada dos reláce reláce señor dos dorme 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 no tres ahora ahora ¿todo bien? sí es ¿hí? ¿lo ¿ correspondido? ¿cútó a coloca ahora? ¿a todoמוznó de mía? ¿cú минимизó? todas encontraron todos cada vez todos estuqu إلى A ver, uno por favor, Marisa, Pepe, Silvia. Yucas, duerme a Rosita un par de meses. ¿Puedo presentarte un señor? Sí. Buenas noches. Encantada, ¿eh? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Muy bien, Román. Román, ¿qué tal? Qué bebé vestido. Bueno, es precioso el traje que lleva. ¿Qué tal la carrera? ¿Bien? Bien, bueno... Bueno, como todas las carreras, ¿no? Supongo que esto será más divertido estar aquí. Pues sí, sí. ¿Y tú te lo vas a pasar muy bien después, cuando te veas? Pues por las noches, eso estoy dando mucho. Y tus compañeros también, ¿eh? Debe ser, bueno, vamos a pasar sola contigo, bomba. Bueno, compañeros y mi chica. Y tu chica. Si tu chica también le va a hacer mucha gracia, sí. Bueno... A verte así en televisión, oye, todo el mundo tiene minutos... Sí, la hice 20, pero ha preferido... Mírame, 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 ríazate, ríazate, mírame, mírame, por favor, mírame, ríazate. ¡Dormí! Ahora yo conto los dos, uno, fin a tres. Y al número tres, y tornerás normal, y come prima. Va a contarte tres, y volverás a la normalidad como antes. Uno. Y te sentirás en forma. Te sentirás con mucha energía en forma. Dos. Tres. Hola. Hola. ¿Todo bien? Bien. Tranquilo. Oye, ¿cómo se puede venir así al programa? Es que nos hemos acercado porque... ¿No te parece que te falta algo? Tú me vas sin giro. ¡Ahí va! No, es que es un poco vergonzoso, ¿no? Admitimos así a la gente del programa. Tranquilo. Perdóname, ¿eh? Vas a tener una cantidad de fans. Scusa, ¿eh? Mándale saludos a la novia. Vestítelo, gracias. Gracias, gracias. ¡Codo el mundo a posto! ¡Codo el mundo a posto! Yo conto de uno, fino a tres. Y al número tres, y torné a la normalidad. Uno. Dos. Tres. Hola. Hola. Buenos días. Hola. ¿Todo bien? ¿Eh? Hola. Gracias. ¿Qué pasa? Bien, bien. ¿Dormido mucho? No. Gracias, gracias. La próxima vez, voy a hacer una cosa con usted muy importante. Pero yo... Tengo tiempo. Tú, yo lo que te ruego es que me avises para portar unos calzoncillos tan bonitos como lo dices. Por si acaso. A la señora, digamos. Esculpe. Yo te metí como a la señora. Esculpe. Yo conto de uno, fino a tres. Y al número tres, y torné a la normalidad. Uno, dos, tres. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias, gracias a todo el mundo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.